En el mundo de Pokémon, los entrenadores comienzan su viaje con un Pokémon inicial, que regularmente son muy raros al no encontrarse de forma salvaje en la mayoría de juegos. El día de hoy, veremos iniciales de un tipo con bastante poder ofensivo y con buenas resistencias. Veremos en qué se inspiran y qué detalles interesantes tienen. Así que, ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, todos los iniciales de tipo fuego en un video. Charizard. Comenzamos con Charizard, uno de los Pokémon más populares y queridos de todos, estando casi al nivel de Pokémon como el mismo Pikachu. Charizard, como su nombre lo indica, está basado en un lagarto con fuertes inspiraciones de los dragones europeos, contando con alas y un cuerpo de forma muy similar. Esto le concede el tipo volador, aunque irónicamente Charizard no podía aprender vuelo en las primeras ediciones, a pesar de que había arte conceptual donde se le veía volando mientras lleva personas en su lomo. El concepto central de la línea de Charizard es la llama de su cola. Cuando es un Charmander, la Pokédex indica que si se apaga su llama, éste morirá, y que la intensidad en la que arde representa su salud. Esto se vio representado en el anime cuando conocimos al Charmander que fue rescatado por Ash e integrado a su equipo. Cuando evoluciona en Charmeleon, sus entradas en la Pokédex hacen referencia a que aumenta de brillo y temperatura, llegando luego a Charizard, quien la usa para atacar y representa la intensidad de sus batallas con el calor en el que arde, según la Pokédex. Fuera de los juegos, Charizard es uno de los Pokébol más representativos de la franquicia, cosas que vemos en sus dos megaevoluciones. La forma X representa el acceso a Charizard del tipo dragón, uno al que jamás tuvo acceso a pesar de que su inspiración es muy obvia, y es capaz de aprender muchos movimientos de este tipo. Sus llamas se vuelven de color azul, representando que son de una temperatura más elevada, y su cuerpo se vuelve de los colores negro y azul. Por el contrario, la megaevolución Y conserva sus tipos y exagera los rasgos que ya posee Charizard como sus cuernos, adquiriendo uno más. Sus alas también aumentan de tamaño, además adquiere la habilidad sequía para atraer el clima soleado y potenciar aún más el poder de sus ataques de tipo fuego. En Pokémon Espada y Escudo, fue uno de los Pokémon elegidos para representar el fenómeno Gigantamax, que incluso es protagonista de la intro del juego, y el Pokémon más fuerte del campeón de Galar. En esta forma, los rasgos de Charizard como su panza aumentan de tamaño, pero destacan especialmente sus alas, las cuales pierde, y pasan a estar ahora hechas completamente de fuego. Algo que no se había visto hasta esta forma de Charizard. Su movimiento Giga y Amarada ataca con estas mismas llamas, en forma de alas que le hacen daño a todos los Pokémon que no sean de tipo fuego. Definitivamente Charizard es uno de los diseños más simples en concepto, pero con más carisma en su ejecución. Tiplosion. En la segunda generación, la saga nos sorprendió con 100 Pokémon más, y una tanda nueva de iniciales, entre ellos a Tiplosion. La evolución final de Cyndaquil. Un inicial inspirado en un roedor, siendo parecido a los puercoespines y a los equidnas, pero reemplazando las espinas por llamas en forma de púas. Esta línea evolutiva cambia físicamente muy poco con cada evolución, solo haciéndose más grande y con rasgos más intimidantes. Cuando evoluciona en Tiplosion, sus llamas están principalmente inactivas, dándole un diseño más simple, pero al atacar, estas llamas comienzan a arder. Un dato curioso es que las características base de Tiplosion y sus prevoluciones son idénticas a las de Charizard y sus prevoluciones. Además, Tiplosion y Charizard miden lo mismo. En leyendas Pokémon Arceus, Kidaba evoluciona la forma Hisui de Tiplosion, la cual adquiere el tipo fantasma y un radical cambio de diseño, volviéndose su expresión más calmada y serena. A diferencia del Tiplosion de Yoto, que se caracteriza por su aspecto intimidante, el Tiplosion de Hisui ahora basa su concepto en la muerte de las almas, describiendo la Pokédex que se dedica a acompañar almas perdidas en la Tierra y ayudándoles a llegar al más allá, como vemos en su movimiento característico Marcha Espectral, donde ataca con las almas que lo acompañan en forma de flamas, un giro bastante interesante para un Pokémon tan simple en concepto, Blaziken. A partir de la región de Hoenn, los iniciales empiezan a incorporar conceptos secundarios en sus diseños. Torchic es el inicial de tipo juego en la tercera generación, inspirándose en un pollo, al igual que sus evoluciones. Concretamente, parece estar basado en un gallo de peleas. Las peleas de gallos, como muchos saben, es una práctica de la vida real. Blaziken parece inspirarse en gallos usados en estas peleas. En su nombre japonés, Burjyamo, parece ser una referencia a la raza de gallos llamada Shamo, que se suele usar para este tipo de prácticas. Blaziken se caracteriza por sus largas y fuertes piernas, destacando el movimiento Patada Ignea, que en su debut era su movimiento característico. Como dato curioso, a lo largo de su línea evolutiva, su característica ofensiva más fuerte va cambiando. Torchic tiene el ataque especial mayor al físico, Combus Ken tiene ambos iguales, y Blaziken tiene un mayor ataque que ataque especial. En Pokémon X y Y, Blaziken adquiere una mega evolución, la cual hace que las llamaradas que salen de sus muñecas tengan mayor tamaño, y hace que su cuerpo adquiera marcas rojas que atraviesan sus piernas y torso. Su habilidad oculta y con su mega evolución es impulso, haciendo a Blaziken aumentar progresivamente su velocidad. Esto hizo que este Pokémon estuviera arrotísimo en su tiempo, siendo uno de los Pokémon con más uso en competitivo, y uno de los mejores iniciales en batallas. Infernape El inicial de fuego de la cuarta generación es Chimchar, uno de los más carismáticos en su primera etapa, que se inspira en un simio. En Monferno vemos unas marcas en forma de máscara, que hace recordar un poco a los babuinos. Estas marcas se vuelven rojas al evolucionar a Infernape, y adquiere una llama que siempre arde en su cabeza, perdiendo el fuego de la punta de su cola. También adquiere adornos de oro en sus articulaciones y torso, lo que hace recordar a una ligera armadura con su pelaje blanco. Estos detalles nos hacen recordar a Sun Wukong, el protagonista de la novela china, Viaje al Oeste, que ha inspirado a muchos personajes de la ficción actual, incluido Infernape. El mismo Sun Wukong se cree que está inspirado en Hanuman, un dios mono de la mitología hindú que tiene aspecto humanoide, que es también protagonista de una historia llamada Ramayana. Debido a estas inspiraciones, vemos muy justificado su tipo lucha y diseño, uno de los más interesantes y detallados de todos los iniciales en general. Todo esto lo podemos deducir analizando su diseño, ya que la Pokédex hace principalmente referencia a su estilo de combate en Boar. Llegamos a la región de Junova, con nuevamente un inicial de tipo fuego con el tipo lucha de secundario, algo que desató muchos memes en aquellos años. El inicial de tipo fuego de Junova es Tepig, el cual se inspira en un cerdo. Al evolucionar en Picknight, adquiere marcas en forma de deotardo, que recuerdan a un luchador de lucha libre. Pero lo verdaderamente interesante es en Boar, que además de inspirarse en un jabalí, en palabras de Ken Sugimori, estos Pokémon están fuertemente inspirados en la cultura china. Específicamente, menciona Sangfei, un general militar que aparece en otra gran novela china, llamada Romance de los Tres Reinos, y acompañaba a Lushuande, uno de los protagonistas, compartiendo ese rasgo con Inferne. Sangfei se destaca por su robusto cuerpo y su enorme fuerza, rasgo que vemos representado en en Boar, y su característico tipo lucha. En la quinta generación, el movimiento golpe calor era característico suyo, movimiento en el que embiste con todo su cuerpo, y hace daño en relación al peso del oponente. Bastante coherente con un Pokémon que representa pura fuerza. Incluso su habilidad oculta audaz, potencia los ataques que le hacen daño a sí mismo. Definitivamente, un Pokémon bastante brutal en estilo de combate. Delfox. En la sexta generación, como venía siendo costumbre, encontramos un Pokémon inicial de fuego, con fuerte influencia de la mitología. Fennekin, como dice su nombre, se inspira en un Fennec, una especie de zorro que vive en el desierto, rompiendo la costumbre, de tener iniciales de fuego centrados en la fuerza física. En este caso, tenemos que Brexin y Delfox, se inspiran en la hechicería y la adivinación, haciendo juego, con los otros tres iniciales de canto. Esta línea toma inspiración del rol de mago en los juegos RPG. Delfox también se inspira en el oráculo de Delfox, un lugar en el que se realizaba la adivinación por hechiceros griegos que intentaban comunicarse con los dioses. La Pokédex también hace referencia a que Delfox usa la llama de su varita para mirar el futuro con su concentración. Su habilidad oculta es prestidigitador, que le permite robar objetos de los Pokémon solo con atacarlos. Práctica muy asociada con magos callejeros, que también son llamados prestidigitadores a causa de sus trucos de mano. Por estos motivos, el tipo psíquico encaja perfectamente con este Pokémon. Su movimiento característico en la sexta generación era llama embrujada, movimiento que siempre baja el ataque especial del oponente, ataque que puede también usar muchos Pokémon de tipo psíquico. Incineroar. Llegamos a la séptima generación, donde encontramos a Litten, otro de los tantos Pokémon felinos, que en este caso Litten, junto a su evolución, Torracat parece inspirarse en gatos monteses, que además poseen los colores típicos de Pokémon del tipo fuego. Torracat posee un cascabel del que provienen sus llamas, como indica la Pokédex. Existía cierto miedo con que la maldición de los tipos lucha se repitiera, pero en el caso de Incineroar, encontramos que a pesar de inspirarse en un luchador de lucha libre, al tener el rol de un villano en el ring, adquiere el tipo siniestro, muy acorde con su estilo de pelea sucio, el cual se ve en muchos movimientos de tipo siniestro, como sus característicos Lariat Oscuro y Golpe Mordaza, o entre otros ataques como Última Palabra y Mordisco. Este Pokémon tiene también la habilidad Intimidación, y la Pokédex hace referencia a su gusto por el espectáculo y su espíritu de pelea, aunque igualmente se conueve con los que le muestran admiración. En muchos medios, vemos reflejada su característica personalidad, como en el anime o en Smash Bros. Sumando a eso, el Quincineroar es el Pokémon más exitoso de la historia de Pokémon competitivo, gracias a ser el más usado en cada ocasión que está disponible por su rol como Pokémon de apoyo, bastante opuesto al estilo de pelea que refleja su diseño. Por lo tanto, tenemos un Pokémon que es bastante popular, a pesar de que sus impresiones iniciales fueron negativas para muchos fans. Cinderace. En la deportiva y moderna Galar, inspirada en Reino Unido, el país donde se inventó el fútbol, encontramos a un inicial que reúne lo más emblemático de la región, y se ha vuelto uno de los favoritos de la comunidad. Cinderace. Esta línea de Pokémon Conejo se inspira fuertemente en el deporte, con Scorbunny teniendo banditas en nariz y patas, cliché de los niños que practican deporte de las caricaturas, especialmente en Japón. Raboot presenta en su pelaje oscuro muchas similitudes con un chandal deportivo. Y por último, Cinderace, que es tal cual un futbolista, destacando tanto en la ofensiva, como en la defensa, con un movimiento que le permite ser un goleador, como lo es Balonignio. En Cinderace, encontramos esto reflejado en su estilo de pelea, contando con una habilidad llamada Libero, que le permite cambiar al tipo del movimiento que usará. En el fútbol, el Libero es una posición que le permite al jugador situarse en la defensa, y adaptarse a la situación, para también salir al ataque. Su otro ataque característico, cambio de cancha, le permite cambiar de campo con el rival, haciendo que las condiciones de uno pasen al otro, permitiendo, por ejemplo, robar pantalla de luz y reflejo al rival. Cinderace tiene una forma Gigantamax, que de forma parecida con los otros tres iniciales de esta generación, lo que se vuelve gigante, es otro rasgo distintivo del Pokémon, siendo en el caso de Cinderace su balón, que patea hacia el oponente, con su ataque Gigantamax, Gigasfera Icnia, así que Cinderace, es muy probablemente de toda la lista, el inicial que más se apega, a su concepto, y sobre todo, a su región, Skelerditch. Finalizando, llegamos a la región de Paldea, en Pokémon Escarlata y Púrpura, donde conocemos, al primer inicial de tipo fuego, cuadrupedo en su última etapa, Skelerditch, que al igual que el Tiplotion de Hisui, adquiere el tipo fantasma. Esta línea evolutiva, es quizás la más compleja, en inspiración de todos los Pokémon iniciales, al mezclar una gran cantidad de conceptos, de dos culturas, la mexicana, y la española, que acaban dando como resultado, a este inicial. Fuecoco, tiene la forma de su cuerpo, algo de parecido con un chile, algo que muchos fans notaron, pero como su nombre indica, está inspirado en un cocodrilo pequeño. Al evolucionar en Crocalor, encontramos en su cabeza, un nido de fuego, que recuerda dos cosas, a un típico sombrero mexicano, y a una mona de Pascua, un postre español, que consiste en un pastel, con un huevo de chocolate en la cima, y que además, representa el nido de un pájaro. Al evolucionar Skelerditch, este huevo eclosiona, y toma la forma de un pájaro, que se basa en los pájaros de la vida real, que se posan en las narices de los cocodrilos, para alimentarse del resto de comida de sus dientes, representando un tipo de mutualismo. También su diseño, recuerda al drag Danacocca, un ser mitológico español, que se trata de un dragón con forma de cocodrilo, que vemos representado, en el Parque Huel de Barcelona, que está adornado, por mosaicos muy parecidos, a los del hocico de Skelerditch. Por otro lado, su rostro, que da la apariencia de estar maquillado, recuerda a las típicas Catrinas, de Día de Muertos en México, representando con su tipo fantasma, y la capacidad de cantar canciones fúnebres, que traen paz a las almas, como dice la Pokédex, detalle que vemos referenciado, en su movimiento característico canto ardiente. Todo esto, va muy acorde con que es un cocodrilo, ya que algunas especies como los gaviales, pueden emitir sonidos con su hocico, que se oyen a grandes distancias. Definitivamente Skelerditch, es uno de los mejores conceptos de toda la saga. Sin duda, los iniciales de tipo fuego, son interesantes, y yo diría, que la mayoría de estos Pokémon, son los favoritos del público común de Pokémon. Pero dime, para ti, ¿cuál es el mejor inicial de tipo fuego?